La accesibilidad permite a todas las personas acceder a un servicio, sin importar sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas. Con el fin de garantizar la accesibilidad en el entorno universitario, el Instituto de Investigación en Educación INIE de la UCR publicó la Guía de Accesibilidad en la Educación Superior. Esta guía tiene como precedente un proyecto de investigación inscrito en el INIE desde el 2012 sobre la permanencia en la Universidad de Costa Rica de Estudiantes con Necesidades Educativas Asociadas o No a la Discapacidad. En esta investigación lo que nosotros hacemos es averiguar las percepciones de los y las estudiantes con respecto a la accesibilidad específicamente de la sede Rodrigo Facio, pero consideramos tres dimensiones. Una es la accesibilidad al espacio físico, la otra es accesibilidad a la información y accesibilidad al proceso educativo. La Guía de Accesibilidad trata de aspectos del entorno universitario relacionados con trámites, actividades académicas y recreativas. La primera parte ofrece información sobre la actuación y buenas prácticas de accesibilidad. Eso contiene una serie de disposiciones, de los apoyos que se le pueden brindar al estudiantado en el proceso educativo, ya sea durante las clases o en las evaluaciones y en prácticas profesionales, en todo lo que se refiere al acceso físico y lo que se refiere al acceso a la información. La Guía de Accesibilidad está dirigida al personal docente y administrativo que se relaciona directamente con el estudiantado. La guía incluye también un listado de comprobación para evaluar las condiciones de accesibilidad. Este listado de comprobación es una especie como de lista de cotejo que el docente o el personal administrativo puede llenar y al final de cada escala, que son en las tres dimensiones de la accesibilidad, espacio físico, información y proceso educativo, se hace una autovaloración. La guía de accesibilidad está dirigida al personal docente y administrativo que se relaciona directamente con el estudiantado. La guía incluye también un listado de comprobación para evaluar las condiciones de accesibilidad.